Arnold afirmó que había cantado mal intencionalmente para evitar que Bárbara fuese sentenciada. ¿Cómo toman estas palabras sus demás compañeros? Yo estoy sentenciado. ¿Quién? 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 Pero tienes que cambiar la actitud. Él, desde la sentencia, ha hecho un giro de 360, que la actitud es que se puso a la disque, que él dejó, él cantó mal para dejar que Bárbara pasara. ¿Ah? ¿Tú no sabías esa? O sea, la última telenovela. ¿Qué pasó? Arnold dijo que él cantó mal para dejar que Bárbara pasara porque él no quería pelear contra Bárbara. ¿Entiendes? Pero él no cantó... Y ni siquiera... O hubiera cantado totalmente mal, pero él tiró a disparar. Y es muy cierto. Pero Bárbara lo mató con interpretación y sutileza. Y después le dije a Mike que él hizo eso para no competir con él, pero que él sabía que él cantaba mal. Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica, te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en YouTube. ¡Suscríbete al canal!